Super Multicomputadoras tiene este excelente dispositivo que es muy necesario para quienes tenemos un teléfono celular o una tableta. En este caso, este teclado de Logitech nos permite conectarnos a los dos dispositivos sin ningún problema. Lo único que hacemos es escoger el selector para el dispositivo, ya sea 1, 2 o 3. Podemos estar conectando los que queramos. Ahorita conectamos nuestro iPad y entonces ya podemos estar trabajando en nuestro procesador de palabras sin ningún problema. Es un dispositivo realmente interesante. Podemos en un momento dado trabajar con nuestro celular, con nuestro smartphone de Lumia que viene con Windows y vean automáticamente ya se conectó. Es una opción bastante buena. Podemos irnos al aparato número 2 y trabajar de esta manera sin ningún problema. Es una opción muy interesante y obviamente lo pueden encontrar en Super Multicomputadoras.